Amigos, conocidos y desconocidos, mi nombre es Diego Maid, bueno, quiero saludar en este video a toda la gente de la empresa OXA, empresa de casinos y salas de juegos de Entre Ríos donde siempre ando tocando y bueno, ahora no estamos tocando, estamos en casa, nos cuidamos en casa, igual que lo haces vos, pero bueno, desde por acá, desde esta camarita, desde la pantalla, vamos a hacer alguna canción para pasar el rato y hacer el aguante hasta que OXA vuelva a abrir sus puertas y volvamos a tocar y hacer espectáculos y a divertirnos ahí, así que bueno, venimos con canciones como esta, bien argentina, que hablan de nuestras costumbres y que nuestra costumbre hoy en día sea quedarnos en casa. Mujerro del anzuelo, vuelvo a empezar de nuevo, cada vez tengo en la mano una carta para jugar, jugar el juego cuando quieras, caminando, caminándote, mil calles que quizás yo pueda cambiar esperando, 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 esperándote, perfumbres argentinas de quedarse en casa, el problema es otra vez la situación, cada vez peor el corazón, yo camino todo, yo camino todo y veo, cada vez que quiero y espero, ah, caminando, caminándote, mil calles que quizás yo pueda cambiar esperando, 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 esperándote, costumbres argentinas de quedarse en casa Salud, amor, y mucho rock and roll, a quedarnos en casa.